El número 5 Atomic Skull Este es de la DC Hubieron dos ¿Y la diferencia? Este no anda en moto Y tiene el pen and stare No, este anda en pene Y tiene el motostare ¿Y cómo es el motostare? Le cae viendo una moto Y le prende El pene Que poder más bien ¿Por qué puta lo uso? Lo pensé bien En la lotería de poder Perdiendo Ese sí Es el diablo le dio ese poder Ahí sí lo jodió